Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Que llanto, trae mallanto, mi flor de chagua, que casi ha vuelto mi alma, espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de otumpa, florcita y chagua. Si la vida es un momento así como se capaza, solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo, le pone trino al silencio y a la piedra nace el agua. Prepara de frente, prepara de frente que no se acelera. Cielo también es una venta, llorando flores dormidas, y las ocasiones heridas que se le escapan al viento. Para que sea lejanía, pidiendo ser un intento. Cielo también es una venta, donde la noche se mira, como si fuera un fantasma clamando por ser el día. Déjame sender el sueño de tu propia fantasía. Saca tu sombra de adentro, ponele brillos al alma. Tapame con los colores de tu sombra enamorada. Que la vida sin amor es como un eco en la nada. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya. Olvidarme tus besos, déjame que me vaya. Olvidarme tus besos. A donde iré no importa.